Hola a todos, les agradezco tu Fashion Petite En este video, como ya sabrán dado cuenta por el título Les voy a estar haciendo un DIY o un acto tú mismo De las pulseras Hello Berry Estas pulseras últimamente han sido el boom boom Tanto aquí en Youtube como en Instagram Ni les digo, todo el mundo está bajando fotos de su Arm Candy Con las pulseras Hello Berry Y en el blog también Para los que no saben que es un Arm Candy El Arm Candy es cuando uno pone accesorios en un mismo brazo Que si el reloj y pon las pulseras y pones todo en el mismo brazo Yo les voy a mostrar mi mini Arm Candy Es este Solamente tengo mi reloj Michael Kors que me regaló Mami Para la graduación Una pulsera que me regaló mi madrina cuando estuvimos en Miami Y la pulsera que yo hice parecida a la Hello Berry en color mint Estas pulseras también se utilizan para como que darle ese pop de color al Arm Candy Como vieron tengo todo gold Pero el color mint es lo que le da el pop de color al brazo pues Ustedes se van a dar cuenta en el video que no tiene absolutamente nada de ciencia Y son súper súper fáciles de hacer Aquí les muestro unos colores que ya yo había hecho antes Esta rosada es una de mis favoritas Y esta morada que fue la que hice ayer Ustedes van a ver en el video de todas maneras So Este A mí me parece que son súper lindas y son súper chic Podría decir Este Así que si quieres ver Cómo hacer tu propia Hello Berry Sigue viendo Ok bueno So aquí tengo los utensilios que voy a estar utilizando para cortar la cadena Este sí es más para manualidades Y esta herramienta ya es obviamente mucho más superior Pero no tenía otro de este así que Voy a estar utilizando este para ayudarme Yo cuando corto estas cadenas Lo que hago es que cuento cuántos circulitos hay Y lo divido entre dos para que así me queden igual Y como pueden ver ya los terminé de cortar Ya tengo aquí las dos mitades de la pulsera Pero yo voy a utilizar estas porque me gustan mucho más el aro y el color Bueno aquí estoy utilizando o voy a empezar a utilizar Lo que realmente le da color a la pulsera En realidad no sé cómo se llama pero esto se ve como plástico Se lo voy a acercar para que ustedes tengan una mejor vista De cómo se ve Es como plástico Pero bueno empecemos Yo para hacer esta pulsera lo que hice fue que Conté 30 veces el largo de la pulsera pequeña So empecemos a contar Voy a cortar otra vez un pedacito que sea del tamaño Bueno un poquito más grande del tamaño de esta cadena Ok después que he cortado esta parte Que es un poquito más larga que la cadena Lo voy a pasar por uno de los últimos huequitos O aritos de la pulsera Y voy a poner en este lado al final Voy a poner un poquito de cinta plástica Solamente para hacerme el trabajo mucho más fácil Cuando empiece a hacer la pulsera Bueno aquí ya por fin tengo la cadenita Con el pedacito cortico de plástico que corté Y aquí tengo el grande Yo medí el pedazo grande y lo dividí por la mitad So este pedacito que está aquí Lo pondremos Lo vamos a poner por debajo del pedacito corto Así Ok Y después No importa el lado que ustedes prefieran Pero yo siempre empiezo con el derecho Empiezo y lo paso por encima de el pequeño Y después el otro lado lo paso por encima Del que acabo de pasar Pero Por debajo del pequeño Y adentro de este circulito Así Lo paso todo Y cerramos el nudito Y cerramos el nudito Wow Así 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 Al principio cuando yo empecé a hacer estas pulseras No sabía Después que llegué a este punto No sabía Como continuar Bueno Pero Ustedes ven Este nudito que está aquí Con ese nudito Es con el que vamos A empezar Y hacer el próximo nudo So Este lado Lo pasamos Por encima De el pequeño Y este Por encima del arco Pero por debajo De el pequeño Y por el Circulito que está Ahí Lo pasamos Todo Y hacemos El nudito De nuevo Y como se pueden dar cuenta Tengo un nudito Aquí Y otro De este lado Como pueden ver Ya terminé Todo Toda la pulsera Lo que hice Para saber Donde parar Y dejar de Tejer Entre comillas Es Lo hice Del mismo largo Que La cadenita Dorada Pero un poquito Más largo Y también me quedé Por esta Que ya había hecho Antes En color mint O color menta Que está muy de moda Y las medí Para saber Más o menos En donde parar Y hacerla Del mismo tamaño Porque ya sé Que esta es Del tamaño De mi muñeca Ahora les voy a enseñar Cómo cerrarla Para cerrarla La pueden dejar Así finita Pero como pueden ver Esta es un poco Más gruesa Mi Por lo personal Me gusta mucho más Esta es la gruesa So Pero de todas manas Si la quieren dejar Así finita Lo que hacemos Es Doblamos Agarramos El último Circulito O arito Pasamos Por ahí Y doblamos Así Y les cuento Que para este DIY La cinta plástica En verdad Es que Es tu mejor amiga Una vez Que ya pusimos La cinta plástica Para que Esto no se moviera Hacemos el mismo Procedimiento En donde ven El último nudito Pasan Uno largo Por encima El otro Por debajo A mí Por encima De largo Pero por debajo De todo lo que Ya han hecho Y cerramos Así Y cerramos El nudo Así Como pueden ver Que otro nudito De este lado Y por atrás Se va a ver Así Si ustedes La quieren dejar Así finita Lo que pueden hacer Es Doblan aquí Y hacen Y hacen Un nudito Poniéndole Un poquito De Crazy glue O pega loca Gracias mami O pega loca Pero A mí Por lo general Como ya les dije Me gusta que sea Así gruesa Y ya les voy a demostrar Cómo hacerla Cómo hacer para que Les quede así Y es súper súper fácil Porque es el mismo Procedimiento Que hemos venido Haciendo desde el principio Que es el último nudito Que ustedes ven Yo creo que se me aburrido Tanto escuchar el nudito El último nudito Pasan por encima De la pulsera Este lado Por encima Del que acaban de pasar Pero por Debajo De toda la pulsera Y Hacemos así Y cerramos el nudo Así Ven Como pueden ver Está quedando Un poquito más gruesa Así que Ya ustedes saben El procedimiento Pero de todas maneras Les voy a mostrar Un poquito Cómo hago Para que me quede Cruesa Y that's what she said Ok Una vez Como ya pueden ver Ya terminé La pulsera Ahora lo Lo más fácil De todo Es cerrarla Porque como esto es plástico La tenemos que asegurar bien Hoy Para que así No se mueva So La volteamos Y súper sencillo Lo único que tenemos que hacer Es Agarrar un poquito De Pega loca Como pueden ver Y poner Suficiente En esta parte De aquí Así 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 Y hacemos El nudo Y apretamos Bien 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 Para que quede El nudo Durito Así Así Si quieren Le pueden poner Un poquito más De Pega loca Solamente como para Sellar el nudo Y como para estar Más seguro De que no se va A deshacer Y listo Esperamos a que se seque Yo por lo general Espero un día Para saber que Para estar segura Que está bien Bien seca Y después Con una tijera Simplemente Corto aquí Y aquí Y estoy Y estamos listos Para que queden Así Súper Súper Chévere Como pudieron ver Son súper sencillas De hacer No tienen nada De ciencia Como ya les había Dicho Y bueno Ahora les quería Decir que les tenía Una sorpresa Voy a estar haciendo Un giveaway Dando dos pulseras De estas Que he hecho O bueno También les puedo Hacer una Porque dependiendo Del color que ustedes Me pidan Yo se la voy a hacer Les quería hacer Giveaway Porque A pesar de que Tengo muy poquito Tiempo aquí En Youtube Y en verdad Tal vez estoy Como que aprendiendo Muchas de ustedes Me han mostrado Un gran amor Este Y bueno Siempre están En los momentos Especiales De mi vida Como en mi graduación Muchas de ustedes Me felicitaron Y en verdad Muchísimas Muchísimas gracias Por todas Las que han estado Pendientes Y están ahí Conmigo En verdad Ahora entiendo A la gente De Youtube Que dice Que sus seguidores Son los que hacen Que uno Como que siga Haciendo videos Porque en verdad Esos son los mensajes Que digo Wow En verdad Si quiero Seguir haciendo videos Así que por eso Les voy a hacer Un giveaway Y les voy a regalar Dos pulseras De las que yo hago Este Es súper sencillo Aquí la regla Es súper sencillo Lo único que tienen que hacer Es seguirme aquí en Youtube Y dejarme un comentario Diciéndome Qué color te gustaría ganar Y eso es todo Ahora sí Las veo en otro video Chao Chau 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 CC por Antarctica Films Argentina